Un grande, siempre fuiste un grande, un príncipe amigo, José, José, con tu elegancia de mar. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. Te esperas, a una nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo divino, por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido. Y ser tu anhelo, y por las noches ser tu desvelo, son esas cosas imposibles que no fueron. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos a vivir lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!